Bueno, continuamos con más música, ¿qué vamos a escuchar? La Cautiva De Emiliano R. Fernández, permiso Hoy me voy con Peña y de Pente y de Añe Viva De Emiliano R. Fernández, permiso Hoy me voy con Peña y de Pente 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 y de Pente. De Emiliano R. Fernández, permiso Hoy me voy con Patina y de Pente, ¿qué vamos a escuchar? A llorar un decupe, wey, hoy cubare y apetí Nerenda, huare, copa, maya, bebe, canto, vera, isa Yagupete noire kaisa, dereko camombe, aninte keneugasen, dereapu kweropetaba Denteko se angallara, deiko baigna putimbe Dere kente, dere kente, akejapa gokajeva Dere kente, derepu kweko beba, sereko beyarami Dente, nene, huire, ire, iko pekao naruwape Dere kente, derepu kweko beba, sereko beyarami Dente, nene, huire, iko pekao naruwape Dere kente, derepu kweko, nene, huire, iko pekao naruwape Dere kente, derepu kweko, nene, huire, iko pekao naruwape Ahora voy a ser en la fe, ay pe po pe, se pe yo